Y vamos a ver el por qué Oski y Alexia estuvieron tan distanciados en la boda de José Carlos Simón. Oski intentaba acercarse a Alexia y parece que ella se alejaba un poco más. No sé qué pasa. Ahorita traté de acercarme y se me lleva al baño corriendo. Ahorita graban porque si no no vamos a poder hablar y ya no voy a saber qué tiene. Alexia todo tiene sentido para ti porque tú todo te lo imaginas. ¿Qué hice? ¿Qué hice? Alexia. A ver si tiene una vez que haya salido algo que de verdad se ha muerto. O sea yo como que estaba bien yo no puedo hacer nada si no me dices. Así los vimos afuera de la fiesta de José Carlos Simónce pero también Oski tú estuviste hablando detrás de cámaras y dijiste lo siguiente. Ella llegó enojada por el vestido que le cayó a hacer. Después pasó lo de Miche y se puso a llorar. Nada más tengo el audio diciendo a ella. Oye estoy aquí y cómo ves que está Oski y Miche y acaban de decirme a mí y 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 nos vamos con ellos. Y no. Después de eso no me quise decir nada pasó lo de que ya nos íbamos con todos los papás. Y se dio así de aquí. Cuando llegaste a la camioneta llegó Alexia que no va a cambiar y estaba adelante. Entonces yo no estaba enojada y la gente empezó a decir que ya se ve por el mismo. Pero ella se refería a que ella vio un consejo en mi casa y que ella en la camioneta que yo me voy ella se va. Eso se... te lo juro. Te lo juro. Es sencillo te lo juro. Me dijo ya me enteré de lo que haces. Ya te cayó tu tratito. Y lo que no se dio ese momento de ir. Oski ¿qué crees que le haya molestado tanto Alexia? Bueno, lo que pasó en la boda fue que llegamos y yo sin querer patí una vela de cera y le manché su vestido. Y así estaba enojada. Después un ex amoroso le enseñó un audio de una chava diciendo que según Dimitri y yo nos las queríamos llevar a ella y una amiga. Pero o sea era una chava hablando. Yo le dije porque ella no me lo quiso decir. Yo me enteré muchísimo después. Y después se molestó porque hubo un malentendido ahí. Pero bueno, lo que más le molestó fue lo de... ¿Qué malentendido? Lo de malentendido fue que... ¿Lo de Cari? Sí, lo de Cari. Y que ella estaba delante de la camioneta y llegó Cari a decir que ella sí iba a ir conmigo. Pero ella se refería a que sí iba a ir en la camioneta conmigo. Y Alexia no sabía eso. Solamente escuchó que ella dijo que sí iba a ir conmigo. Y entonces se molestó y se juntó todo y Alexia se enojó mucho conmigo. Pero yo no sé por qué, o sea le prefirió creer a la otra persona que le enseñó el audio y a mí ni siquiera me... Yo me enteré de que era de su molestia por otra persona. Ella no me dijo nada, solamente se enojó y se puso a llorar. Dijo que yo era la peor persona del mundo. Dijo que no sé qué y ya. ¿Pero en qué situación están ahora? Pues enojados, enojados porque... ¿No se han comunicado? No, porque el fin de semana han pasado muchas cosas. ¿Qué cosas pasaron, Oski? Pues se encontró a una persona en Ortrex Amorosa en un viaje que hizo. Le dijo cosas de mí. Hubo otra situación que a mí me molestó muchísimo. De cuando ella estaba allá y ya, no sé, no habrá lo que ya pasa. ¿Y tú crees que esas cosas son ciertas? ¿Qué cosas? Lo que le dijeron a Alexia. No, yo sé, yo escuché el audio ya, yo ya sé, eso no es cierto. O sea, yo ni siquiera conozco la voz. Yo espero que Alexia esté viendo este programa y que ustedes puedan hablar de frente, verse a los ojos y decirse las cosas que se ha enterado Alexia y lo que tú le tengas que decir, Oski. Como siempre, les agradecemos que abran su corazón en este programa. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos. Citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.